No se han dado cuenta que me he afeitado la barba y parezco machi bolo o no parezco machi bolo parezco machi bolo no estoy sin barba miren me he quitado tres años me he quitado tres años de edad mano este chivo el listo chibolito mano o hermano sé que lo malo de tener no tener barba yo me he dado cuenta que la barba tiene un punto pro y un punto en contra el pro es que la barba te hace ver mayor pero te esconde la papada mano si yo no alzo mi cuello se me forma otra cara acá hueón créanme si no alzo mi cuello así si no estoy así se me forma otra cara acá abajo hueón qué dicen a ver me informan por interno que el filtro fotos íntomas en un tal sebastián axel dicho sujeto estaría ya que hoy gordo terreno que dijo de pandavuda y mar y que hizo tres o dos y que son muertos de hambre puta no tengo idea de eso gordo nunca madurarás idiota mano porque porque dices que nunca maduraré a ver dime cuéntame qué ha pasado tú eres chibolín si hueón a ver qué dicen sigue siendo el mismo chibolo cojudo puta mano si tú crees que ser chibolo cojudo es darle beneficios según las reglas sin que tú quieras a alguien puta soy chibolo aboso no no tiene que aprender los errores o sea hoy ya vos llegamos a las 1500 personas y comienzo a explicarles lo que ha pasado y como como tengo que asumir las cosas en la sanción ya la tengo la sanción tengo que asumirla no puedo hacer nada lo único que he aprendido en este en esta sanción como para que entiendan un poco es no faltarle respeto a las personas que tienen el poder de hacer lo que quieran con los equipos en sudamérica eso es lo que yo tengo aprendido no falta eso es algo que ya aprendí ya si juego para alguien no puedo faltarle respeto a nadie de organización a nadie no puedo faltar respeto a nadie ahora eso es algo que yo aprendí a ver qué dicen tú tienes que acatar las órdenes de tus superiores como que las órdenes de mis superiores no entiendo eso whisper se dé el reemplazo para el verso con apu bueno aún no sé con quién van a jugar pero hay varias opciones no a los 25 años recién aprendes eso puta mano te voy a explicar ahorita lo que yo creo ya a ver comenzamos por lo primero ok lo primero escúchenme voy a dar mi punto de vista acerca de todo lo que ha pasado incluso en mi sanción sin faltarle el respeto a nadie en primer lugar he escuchado que suado ha dicho sí me dio demasiada risa créanme hay algo que me ha dado mucha risa de su agua no tengo nada en contra de su agua me cae chévere o sea me da igual ok hay algo que me ha dado mucha risa hueón miren si falté de respeto él ha dicho si 4 si valve quita lo como que si si vale si 4d no organiza la dpc el dota en perú muere pero qué cosa más absurda hueón o sea prácticamente está diciendo que el dota en perú está vivo porque ellos están organizando la dpc pero aquí qué gracia hueón mano en los torneos de sudamérica lo han organizado otras regiones siempre hace años y nunca ha pasado nada el dota en perú siempre ha estado vivo el nivel de sudamérica siempre ha estado bien incluso esos torneos esas organizaciones pagan más rápido ayer chompi me dijo que la oda dota pit te paga el día siguiente la dpc 4d te hace esperar meses entonces mano no hablen cosas sin sentido no porque no organizen ellos la dpc el dota en perú muere eso no tiene para nada sentido hueón o sea obviamente es mejor para la región que un una organización de sudamérica o perú la organice mano pero hablan cosas sin sentido de dicen que puta ellos levantaron el dota en perú que han hecho lo posible mano lo que hemos levantado en perú y lo que hemos siempre estado ahí han sido los jugadores hueón de la mando con las organizaciones pero bueno entonces eso es lo que le quiero decir que a mí me da mucha cólera que se tomen decir que el dota en perú va a morir el dota de perú va a morir cuando los jugadores dejen de jugar de competir ahí el dota muere hueón que dice no explique más mano es que a mí no me pueden bañar ni hacer nada por el simple hecho de opinar me entiendes una cosa es opinar otra cosa es falta el respeto mientras que yo no insulte no le falta respeto a nadie me no me van a bañar no va a pasar nada le estoy dando mi punto de vista a ver no explique mierda la vas a cagar más que en que la hueá cayó el único error ha sido insultar a 4d nada más mientras que yo no insulte no va a pasar nada porque es una razón hijo de perra no sé qué hablas el chancho regresó a los stream se atribuyen el esfuerzo de los jugadores no te conocí de correlón no mano simplemente yo puedo decir lo que quieras y insultar a nadie y eso es lo que ha aprendido y créanme que puta ha sido un bajón terrible si eres pro player no debes meterte en polémicas gordo cachado ya no eres sólo un streamer ahí está un comentario que tienes mucha razón mano hay algo por lo cual yo estoy triste incluso se le dije a mi equipo ya le pedí disculpa a mi equipo yo le he cagado porque si ustedes saben el dpc juegan siete partidas en el dpc cada equipo que de las siete sitios lo que todo el mundo aspira es una mayor que para eso tienes que ganar las siete o seis de las siete entonces si ganas si pierdes dos de las siete ya no vas a la mayor es casi imposible entonces puta con lo que ha pasado contra la de apu ya no prácticamente si pierden ellos las posibilidades van a ser mínimas bueno y puta ya me siento triste porque yo creo que la ascensión me la han debido meter a mí y no involucrar en el equipo que estoy ahorita en el momento no yo creo que hubiese sido mejor una ascensión en la que digan pucha quenteca sabes que no vas a poder participar toda la dpc que viene la próxima yo genial mano ya discúlpame aprendo la lección y ya pero ahorita que nos hagan esto mano en plena dpc eso sí me pone triste al equipo también pero bueno que puedo hacer pues ya no ya yo cometí el error ya hice todo el que dice ese nariz está en otro string haz algo no sé si es verdad yo voy a quejarme con los de trovo y le voy a decir que están viendo mi string y están robando mi contenido así que si estás viendo mi string ciérralo calla el cerdo bocón concha tu madre cordito aprende que algunas veces tienes que quedarte callado mano te va a servir mucho mano yo ya aprendí que no debo faltar el respeto a los que organizan los torneos no debo uno aprende o sea uno aprende de los errores y ya pero ya pasó pues mano ya yo no soy cagón yo no voy a tomarme la molestia mira si mano ustedes no se imaginan lo que yo podría hacer con tal de perjudicarlos a ellos podría agarrar crear pos en red y decirle a mis amigos los pro player decirle a los youtubers que se expanda todo lo que suado viso de la amenaza contra fuso de como imperio se agarra y le pone apodos a la gente que mocosos que chibolos mano tú crees que un organizador de europa de sl de otros torneos así como la comunidad tantos dicen que los stream en perú son unas porquerías que su contenido es basura y toda la huevada tú crees que es el la bts sus organizadores se pasan amenazando poniendo apodos los streamers no mano no lo hacen porque son otro tipo de gente pero puta casa según ellos son los mejores y toda la vaina pero no lo hacen huevón no lo hacen nunca vas a ver a un organizador de sl o de bts o lo que sea amenazando a alguien string frente más de ocho mil personas diciendo nada pero bueno ellos son lo que hacen todo bien y solo los streamers cometemos errores que podemos hacer ya fue a ver si es verdad está viendo tu string y está que se vuelva diciendo que eres un llorón bueno si ha hecho eso espero que haya dicho ese verdad para que vea la sanción que le va a caer seremos los sancionados simple luego voy a ver no dices que habías cambiado te me caíste yo te apoyaba yo he cambiado mano pero tuve exploté y fue un impulso que no volverá a pasar no porque estoy en un equipo y tengo que respetar a ver que dicen mande el código para no tiene que bajarse a nadie en vez de pedir disculpas sólo sabes llorar yo hermano si no viste mi string al día siguiente de todo lo que pasó yo entré y pedí disculpas huevón pero igual me sancionaron y ya está hay que tomar la sanción no no expliques mierda la vas a cagar más ya te he dicho amigo ya te he dicho que yo ya la cagué ya está huevón